El diámetro de un virus es 5 por 10 elevado, menos 4 milímetros. Un virus... Chiquetito, chiquetito. Dice, ¿cuántos de estos virus son necesarios para rodear la luz? El radio medio de la Tierra es 6.330 kilómetros. Entonces, si el radio es S, tendría que, para rodearlo, calcular cuánto es del ecuador, ¿no? Aquí, ¿no? Calcular cuánto es del ecuador. La longitud de una circunferencia, ¿cuánto es? ¿No sabéis la fórmula de la longitud de la circunferencia? Pues, es humano, pero humano, humano. Dos pi por el radio. ¿Cuál sería? Dos pi por 6.372. Pero es que kilómetros no me valen. Porque para saber cuántos caben, sería mejor que los ofrezcara en milímetros. Si el precio es de un milímetro, divido. Toda la circunferencia de la Tierra, entre lo que mide un virus, ya no sé cuántos virus caben en la Tierra, en el ecuador. Entonces, lo voy a poner en milímetros. No. Más. Yo voy a poner esto. En milímetros. Yo voy a poner esto. Tenían estos metros, ¿no? Y en milímetros, sería dos pibos, entre el cero. Cero, cero, cero. Y para levantar dos milímetros, sí, era este número. pero este número está pedido 2 por 6,37 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 elevado a 9 es mucho más bonito lo levanto a la de esto sería 2 por 6 por 6,37 por 10 elevado esto da 4 aproximadamente que se expresa ahí 4 por 10 elevado a 10 son los que mide el ecuador de la tierra y ahora van a saber cuántos bilos caben en el ecuador de la tierra y lo que mide el ecuador entre lo que mide un bilo para hacer esto no me hace falta la calculadora 4 entre 5 es 0,2 y 10 elevado a 10 entre 10 elevado a menos 4 se restan los exponentes y queda 10 elevado a la 2 pero este número no está en notación científica ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? la calculadora lo va a todo hecho ¿por qué este número no está en notación científica? ¿sabe lo que es un número de notación científica? no, si está elevado no, por 10 elevado a la 2 un número hasta ¿cómo? ¿cómo? no para que un número esté en notación científica tiene que haber un número distinto de cera a la izquierda de la caja y si no lo hay aquí es 0 Entonces para que este número se noten científica, tengo que ponerle 8 por 10 elevado a 3 Lo que he hecho es multiplicar este número por 10 y dividir este por 10 0,8 por 10 es 8, 10 elevado a 14 entre 10 y 10 elevado a 3 O, si corro la como palabra derecha, me resta aquí Entonces cabe 8 por 10 elevado a 3 seguidos en el cuadro de datos Como ven, no sabía ver un número de notación científica